Bueno, todavía no han terminado, estarán algunas durante todo el año y otras en lo que queda de este mes de noviembre, incluso hasta mediados de diciembre, concretamente el 10 de diciembre, tenemos la actuación en el pósito de las pitusas, que son las payasas estas, que van a trabajar en la concienciación y en la sensibilización con los más pequeños. Bueno, entre 3-5 años y un poquito mayores también, o sea que seguimos. Y que el 25 de noviembre, como dice nuestra campaña de este año, no es el 25 de noviembre, son los 365 días del año, 24 horas y 60 minutos. Luego el balance que hacemos de todas ellas, todas, han tenido repercusión, han tenido aceptación y asistencia de gente, éxito en todo. La más emblemática quizás la del Pleno, por ser el valor institucional más poderoso. La del Teatro Cervantes, porque fue la que aglutinó más gente. Ojos Violeta, con esas canciones, todo poesía y música maravillosa, embriagaron al público que asistió. Y luego las distintas asociaciones también. Ayer la película Custodia Compartida fue también un éxito, una película desgarradora que recomiendo ver, para ser capaces de ponernos siempre la piel de la otra y los niños. Violencia vicaria, que es una de las violencias más terribles que existen en nuestra sociedad. Y que esa película lo trabaja muy bien. Las actividades de las asociaciones, pues también, a todas las que he podido asistir lo he hecho, concretamente la de Afamer, más de 100 personas de todo tipo de edad y de configuración y de ideología y de filosofía, leyeron poemas en torno a un mismo tema, Sensibilizar contra la Violencia. Ayer la imposición a la calle de Anita fue entrañable, porque una mujer ya de tantos años que sea tan cercana y que tenga esta lucidez y esta generosidad tan importante también es lleno de satisfacción. Allí estaba toda su familia y toda la corporación. Después fuimos al encuentro de mujeres vecinales, pues lo mismo. Si es que la verdad, cuando se trabaja en pro de una causa y una causa que la tenemos tan a flor de piel y que escarnece y que escuece tanto, y lo hacemos con generosidad y poniéndonos en el lugar de la otra, en este caso, pues la verdad es que genera una empatía y una sororidad impresionante de la que me siento orgullosísima. Además, me reconforta, me da energía positiva y me da mucha fortaleza para seguir trabajando y luchando por este tema. Lo intentamos y lo hemos conseguido, porque de hecho hemos puesto cosas ya estables y estáticas en toda la ciudad que van a permanecer ahí durante todo el año. Concretamente, hemos puesto vallas publicitarias que estarán mientras que la valla persista y el calor o las temperaturas la deterioren y luego señales de tráfico que entendemos que en el tiempo permanecerán mucho más porque son mucho más compactas y más resistentes. También hemos hecho obsequios modestos, como han sido mascarillas, pañuelos, que también los tendremos y los usaremos a diario y podremos utilizarlos siempre que la ocasión lo requiera como un signo de unidad de color morado que, por supuesto, nos une a todas las mujeres. Vamos a seguir con la formación y la sensibilización en los colegios durante todo el año. Aquellos colegios que nos lo soliciten, trasladamos toda la profesionalidad de las técnicas del Centro de Información a la Mujer para que lo sigan haciendo y, en definitiva, bueno, esto se cierra una ventana y se abre una puerta porque ya mismo tenemos el 8 de marzo, que es también otra fecha emblemática y carismática de las reivindicaciones históricas del feminismo y la lucha por la igualdad, donde trataremos este y otros temas. En definitiva, esto no decae, esto está vivo, latente y con la profesionalidad y la ilusión que la ocasión merece y requiere. Estoy, afortunadamente, muy bien rodeada, muy bien respaldada por todo el personal técnico del Área de Igualdad del Ayuntamiento, por un consejo local de la mujer del que me siento orgullosísimo, ya que tuve el honor de fundarlo hace 25 años y que todavía persiste y, como no, pues de todo el asociacionismo femenino y feminista de esta ciudad que, además, da testimonio y ejemplo en muchas otras ciudades. Y esto es verdad, esto no es baladí. Cuando las mujeres de Linares vamos a sitios, a otras ciudades, a otros congresos, a otras conferencias, pues siempre llevamos los deberes hechos, con la mejor de las actitudes, con la actitud de entregarnos y de dar y de aportar y eso, pues, digno de reseñar y digno de destacar. ¿Qué os voy a decir? Que tengo el inmenso honor de presidir esta concejalía que me llena de satisfacciones, que la llevo trabajando más de 30 años y he estado al pie del cañón, que la siento en el corazón y que me siento orgullosísima de ella. De muchísimas maneras, tantas y también planificadas que asombraría ver cómo cogemos por la voz, detectamos cómo una mujer está sufriendo, porque, mirad, muchas veces cuando hablas con las personas no te confiesan que están padeciendo maltrato o que tienen algún problema de acoso u otra serie de problemas que no vamos a relatarlo aquí, ¿verdad? Pero nuestras técnicas están preparadas para detectarlo y automáticamente el engranaje de sororidad, de compañerismo, de afinidad y de empatía empieza a funcionar. Y recursos, yo no voy a decir ilimitados porque no es cierto, pero sí los suficientes para intervenir en el caso que se detecte a tiempo y de forma completa y correcta. Primero el centro de información a la mujer o incluso, ayer lo hablábamos en el hospital San Agustín, cuando llega algún tipo de agresión, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando llega una denuncia o posible denuncia o algo, o la judicatura cuando ya lo ponemos todo en manos de la ley. ¿Que deberíamos de ser toda la sociedad más contundente? Sí, de hecho, por desgracia, ayer conmemorábamos, que no celebrábamos, conmemorábamos con muchísima tristeza, el asesinato de 37 mujeres este año y de 5 menores y 24 huérfanos. Y eso es un drama, y esto es un drama social. Y si se están produciendo todavía, en algo estamos fallando. Pero desde luego quiero abrir una puerta de par en par a la esperanza y decirle a estas mujeres que posiblemente estos casos se han producido ya en casos extremos que no hemos sabido o detectar o acudir. Es verdad que muchos se producen en la intimidad de la casa y la intimidad de las personas con las que somos muy respetuosas. Pero por eso he dicho que quiero abrir una ventana a empatizar, a que se pongan en contacto con nosotros, pues mira, a través de asociaciones de vecinos o en el propio centro de información a la mujer, o en su hospital, o en su comisaría, o en su judicatura. O sea, que digan que tienen un problema. Nuestra campaña de este año es no calles. Entonces es que es importante que no calles, porque cuando se calla es cuando viene el problema. De hecho, la mitad, más de la mitad, un porcentaje muy elevado de los asesinatos para perplejidad de las personas que trabajamos en este ámbito, pues ni siquiera habían presentado denuncias. No calles, no calles, cariño, no calles. Estamos contigo. Y te lo tienes que creer. Y tienes que buscar ayuda. Si estás en condiciones de superarlo por ti misma, tendrás técnicas que te lo diga. Tienes psicólogas. Tienes personas perfectamente formadas en las leyes. Tienes amistad. Tienes asociacionismo. Tienes compañía. Tienes cariño. Tienes respeto. No calles, por favor, no calles. No calles. Llégate, habla con nosotras y verás como la sociedad sabe atajar tu problema. Porque si callas, querida, estás perdida. Busca ayuda y la encontrarás. Con los hombres yo lo que haría es intervenir más en educación y en prevención. Jolines, maltratar al hombre está también mal en el ámbito de descalificar. Descalificar al hombre por ser hombre. No es cierto. El 99, por ciento de los hombres son compañeros ejemplares, padres maravillosos, agentes sociales y sociológicos extraordinarios. Luego, eso es una barrera que hay que destruirla. A ver, el defender a las víctimas no va en contra de atacar al hombre. Lo que tenemos que hacer es defender a las víctimas. Si es posible, educar al niño desde niño para no tener que intervenir en el hombre, como ya dijo un filósofo hace más de 5.000 años. Educa al niño y no tendrás que intervenir en el hombre. Y en el caso de patología psicológica o psiquiátrica, pues por supuesto que intervengan los facultativos, los competentes. Y en el caso de delincuencia o de mentes perversas, que intervenga la policía. O sea, a ver, está todo estructurado. El problema es que tiene que funcionar. Y para que funcione, la primera que tiene que reaccionar es la mujer. Y luego, por supuesto, paralelamente intervenir en la mujer y también en el hombre sin descalificarlo, ni degradarlo, ni humillarlo. Todas las personas merecen respeto. Y en el supuesto de que esté enfermo, a tratarlo con medicina. Y si es perverso, pues desde la más contundencia de las leyes, los jueces tendrán que tomar nota, muy bien nota, de lo que está ocurriendo y proceder con arreglo a la ley, que para eso está, no para interpretarla, sino para aplicarla. Gracias.